¿Cómo estás mi querido Javi? Qué gusto saludarte completamente. Mira, hacia el exterior, lo que mencionan a la prensa es que están viendo los jugadores que están en este momento, que están analizando de cara al futuro. Lo que sabemos a la interna es que ya están viendo opciones, están viendo tanto defensas centrales, están viendo centros delanteros. Es la petición principal que tienen en cuanto al club y que por ahí podrían llegar otras opciones, otros jugadores, otras posiciones, pero lo que sabemos que es la prioridad hoy número uno para Cruz Azul es centro delantero y también defensa central porque hay jugadores que simplemente no han dado el ancho en Cruz Azul. Les ha ido bastante mal en cuanto a los números y ya se está pensando en reforzar de cara a la siguiente campaña.